Amigos míos, muy buenas noches. Un querido y cariñoso saludo para todos los imbéciles que están viendo la tele a esta hora. ¿Cómo? Muy buenas tardes. Y vamos a ir a comerciales. Ah, un chiste. Si vos te vay, pues te quito la pega y yo hago de animador acá. ¿Te crees que al acá? Sí, estaría bueno. Pero en un sillón un poco más varonil, ¿qué es ese? Ah, ¿verdad que esta va a subir macho? Está bien vinto, ¿no? ¡Oh, demonios! Bueno, ¿qué tal si tiramos unos cuantos chistes? Ya, pues. La tinca, pero vamos a hacer musical. ¿Qué dice? Macho. Chiste cruel, chiste cruel, es hora del chiste cruel. No se vaya a enojar porque solo es un chiste cruel. ¿Cuántos judíos cabren en una pizza? No me equivoqué de chiste. Era al revés. Ahora de nuevo. Chiste cruel, chiste cruel, es hora del chiste cruel. No se vaya a enojar porque solo es un chiste cruel. ¿En qué se diferencia un judío de una pizza? ¿En que la pizza no grita en el horno? No, no, no. Chiste cruel. No, no, no. ¿Qué? No, es un chiste cruel. Oh, pero que no era sin censura. Sí, pero no sea tan cruel. ¿Muy cruel? Sí, por eso. Ok, no hay que burlarse de los judíos, es verdad. Sí. Así que por eso... No hay que burlarse. Chiste negro, chiste negro, es hora del chiste negro. No se vaya a enojar porque solo es un chiste negro. ¿Por qué inventaron el chocolate blanco? Para que los negros no se sucien los dedos. No, ¿cómo era? Para que no se muerdan los dedos. Ahí está. ¡Dos! Ya, pero ¿sabes qué? ¿Qué? Pare la música. Pare la música. Ah, bueno. ¿A quién le habla ahí arriba? No hay nadie ahí arriba. No es cierto. El buen de audio está allá. ¿Y qué va a ser yo si estén en mi canal? Ah, hasta que vea un contrato. Bueno, compadre, ¿cuándo nos vamos, Mega? Se dele con la cosa. Es mentira eso. Es mentira, dígalo a la cámara, al frente, ahora. Es mentira, es mentira. Confiéselo. Es mentira, lo que salió por ahí no hay nada. Nadie hablaba conmigo, no hay ni una conversación, no hay nada. Ahora, repita después de mí. Yo prometo que si me cambio al Mega... ¡Ah, promete, po! Que si me cambio al Mega... Me meteré... Me meteré... Un pepino. ¿Ustedes quieren que no te cambieis, po? Con seguridad, compadre. Dele con fe. Un pepinillo. Ok. ¿Adónde? ¿Vos sabés, po? Tatina, ¿a dónde? ¿Adónde? ¿Adónde mismo le tienen... ¿Adónde, grifo? ¿Adónde le tienen la mano metida al Murdox? ¡Claro! ¿Qué pasó? Dejemos. Oye, eso no es justo. Bueno, no le gustaron mis chistes crueles ni mis chistes negros. Así que música. Chiste gay, chiste gay. Es hora del chiste gay. No se vaya a enojar porque solo es un chiste gay. Papá, papá, en el colegio me dicen gay. ¿Quién? ¡El más rico en la sala! Chiste gay, chiste gay. Es hora del chiste gay. No se vaya a enojar porque solo es un chiste gay. Papá, papá. Hice el amor por primera vez. ¡Feliz naciones, hijo! Sentémonos aquí y hablemos de hombre a hombre. No, ¿por qué me duele tanto el poder? Chiste gay, chiste gay. Es hora del chiste gay. No se vaya a enojar porque solo es un chiste gay. Dos gays mueren y fueron al cielo. Llegaron a las puertas del cielo y tocaron. Y Dios abre la puerta y dice... ¿Quieremos los quieren aquí? ¿Quieremos entrar? ¡No! ¿Pero por qué? ¡Porque no! Para entrar al cielo deberán tomarse estas pastillas. ¡Ya! Y Dios dice... ¿Aprendieron para qué sirve el poto? Chiste gay, chiste gay. Es hora del chiste gay. No se vaya a enojar porque solo es un chiste gay. No, pero ya basta. No hay que contar esas cosas. ¿Tiene más? Porque uno no tiene que discriminar. No hay que discriminar. ¿Cierto? ¿Por eso? ¡Chiste religioso! ¡Chiste religioso! ¡Chiste religioso! No se vaya a enojar porque es un chiste religioso. ¿Qué pasa si tiramos una bomba en el Vaticano? ¡Oh, puré de papa! Oye. No, pero eso no se hace. ¿Le pica? ¿Tiene alergia? No, te dije que tenía una adicción. Se me pegó. ¡Claro! 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 Yo soy sincero. No como dicen que unos que no se van a mega, yo soy sincero. ¡Délele! 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 ¡Téngale uno, por favor! ¡Por favor! ¿Y eso es agua? ¿Qué es agua? ¿Por qué? ¡Otra, profe! ¡Agua, agua, agua! ¿Usted se tomó todo esto? ¡No, Fer! ¡Ah! ¡Ay, qué famoso me trae para acá! ¡No tengo garganta, por qué es un imbécil! ¡Por eso este que está vacío! ¡Ahí está! ¿Y qué hago con esto? ¡Me lo tomo para mí! ¡Délele! 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 ¡Profesor Sirrosi! ¡No! ¡No es Sirrosi, hombre! ¡Ah! ¡Profesor Sirrosi! ¡Yo tengo otra! ¡Les canto una de la infancia! ¡Ya! ¡Pero es cuatro! ¡Va a votar! ¡Sí! ¡Ve! ¡Sáquen! ¡Ya voté! ¡Ah! ¡Como pierde! ¡Como pierde! ¿No tiene un trapo para limpiar? ¡Eeeh! ¡Ya! ¡Ya! ¡Este tiene un tema de la infancia! ¡A ver! ¡Un tema de la infancia! ¡Ese no! ¡Pu imbécil del sonido! ¡Ya! ¡Ese! ¡Ahí le pone con loco su efecto! ¡Ah! ¡Ya! 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 ¡Ya va! ¡Llegó la hora! ¡De votar! ¡Que sí! ¡Estamos todos! ¡Sí! ¡Ah! ¡Verdad! ¡Pues no lo expliqué! ¡No! ¡Pues es que no importa! ¡Porque se fome! ¡Da lo mismo! ¡Explíquelo! ¡A ver si! ¡Lo explico! ¡Ya lo voy a explicar! ¿Ustedes conocen a Marcelo Cachureo? ¡Vamos a llegar a la media demanda! ¡Pero no importa! ¡Porque mientras noticias se hagan, platita caigas! ¿O no, compadre? Eso dicen. Palmego, ¿no? ¡Delo! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Ya ve! ¡Ya ve! ¡Vamos a contar unos buenos chistes! ¡Es muy bueno! ¡Música! 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 ¡Ah, no! Ahora viene uno bueno. ¡Música! Chiste cruel, chiste cruel, es hora del chiste cruel. No se vaya a enojar, porque solo es un chiste cruel. ¿Cuál es la definición de autodestrucción? ¡Un leproso con epilepsia! ¿No? ¿No? ¿No entendieron? Yo se lo explico. Si un leproso se le caen los miembros y tiene el pilote cruel... ¡No entendimos! ¡No entendimos! Ya, bueno, a contarte estos chistes. Mejor vamos a dejar de discriminar a la gente enferma, judía, negras, gay. Así que... ¡Música! Chiste machista, chiste machista, es hora del chiste machista. No se vayan a enojar, chiquillas, porque es un chiste machista. ¿Por qué tienen dos labios las mujeres, chiquillas? ¡Oh, no! ¡Oh, bueno, no! Oye, ¿qué pasó? ¿Que no era sin censura? Sí, pero... Y le ponen gorro... ¡Eso! Ustedes no agarren papas. ¿Por qué tienen dos labios las mujeres? ¿Por qué? Uno para hablar tonteras y otro para pedir perdón. Chiste machista. ¿Se lo sabía? ¡Miren lo que ha sido! ¡Miren las chiquillas cómo se enojan! Ya, bueno, voy a contar uno a favor de la mujer. ¿Lo ves? ¡A ver! ¡Miren los chiquillos que están ahí, nada! ¡Chiste, fejita, fejita! Es que no es muy chista. No, no es muy chistoso. No, ¿a quién le gusta un chiste feminista? A las mujeres nomás, po. Y eso es machista. Así que por eso... ¡Chiste machista! ¡Chiste machista! Es hora del chiste machista. No se vaya a enojar. ¡Porque es un chiste machista! Dios castigó a Eva. Y le dijo... Eva, pecaste y pagarás con el sudor de tu frente. Y pagarás con sangre. ¿Puede ser en cuotas mensuales? ¡Chiste feminista! ¡Eso está bueno! ¿Le gustó, chiquilla? ¡No! Las chiquillas ya se están votando. ¿A usted le gustó? ¡Oya! Se te están... Se te van a ir... ¡Ay, pero! Se te van a venir encima. Se me van a venir encima. ¡Que vengan, no me va! ¡Aquí las jueves! ¡No me hicieron cosas, pero tengo cola! ¡Tírate otro! ¿Me tiro otro? Sí. Pero es pedófilo. ¡Chiste! Entonces hay uno piola, sí. ¿Uno piola, bonito? Sí. Ya, bueno. ¡Play! ¿Ah? ¡Play! ¡Chiste fome! ¡Chiste fome! ¡Es hora del chiste fome! ¡No se vaya a irlojando! ¡Porque es un chiste fome! ¿Qué le dijo una pulga a otra pulga? ¿Qué le dijo una pulga a otra pulga? No sé. Oye, hermano. ¿Habrá vida en otro perro? ¿Es fome? ¡A la vida en otro perro? Oye, yo dije que era fome, po! Sí, pues verdad, porque era chiste fome. Y dije, no se vaya a reír. Y ahora tiene un chiste bueno, un chiste bueno. ¿Sabes qué? Para contar tantos chistes, no me están pagando. Yo creo que deberíamos dejarlo acá. ¿Cómo que no le están pagando? ¡Tulo! 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 Espera, yo creo que... Yo creo que no te avisaron, pero el... Yo, hace un rato, un caballero que estaba ahí, vestido de negro, uno que estaba hace un ratito, que andaba con usted. Ah, sí, po! ¿Él cobró? ¿Cobró? ¿Y no sabías tú eso? ¿Cobraste? No. Es que, bueno, sí, ¿sabes? De verdad. ¿Qué pasó? ¿Te puedo confiar en un secreto? Ay, confíame en un secreto. Te están cagando, güey, la plata. No, me digáis. ¿Te queréis ir conmigo? ¿Y por eso te vayas mega? ¡No, po, hombre! ¡Se ríe, güey! Ya, muy bien. Amigos, para antes de irnos, yo, mire, yo le voy a... Don Iván, ¿cómo estás? ¿Qué? Bueno. ¿Me escuché? Ahora dice Don Iván, profesor Sirros y le dijo... ¿Quién dijo eso? ¿Cómo era la canción? ¿Cómo era la canción? ¿Estás curado, hermano? Ya. Muy bien. Este es un regalo, si es que me ponen ahí el banner en la pantalla que diga... El rey del show. ¡Ahí está! El lagarto murdo, el rey del show. El rey del show. El lagarto murdo, el rey del show. Voten por mí cuando llegue la final y van a ver quién va a piñar del mar. ¡Véjale! ¡A piñar, a piñar, a piñar, a piñar, a piñar! Mira, es más. ¿Qué? Vamos a hacer campaña de inmediato en Twitter. ¿Vaya a hacer tuiteo? Vamos a tuitear de inmediato. ¡Eso me gusta mi compadre, que tiene ñoño para tu coja! ¡Twitter, el Twitter, el Twitter! ¡Qué le han tirado! ¡Gato! ¡Han tirado te han elegido! ¿El lagarto a viña? ¡Gato, el lagarto a viña! ¡Gato! ¡No, por gato a viña! ¡Murdox a viña! ¡Gato, el lagarto, vamos! ¡Gato, Murdox a viña! ¡Gato de Twitter! ¡Lo siento! ¡Gato de Twitter, Murdox a viña! ¡Ahí está! ¡Murdox a viña! Empiezan todos a escribir con eso. ¡Murdox a viña, mira! ¿Qué dicen? A ver. Tomás Ortiz dice, grande, excelente, Murdox, sencillamente excelente. ¡Muestra! ¡Por qué no veo de acá! Esteban Toro. ¿Qué dice? ¡Léelo, estupo! Está bien bueno, ah. ¡Léelo, léelo! ¿Lo leo? ¿Está ahí seguro? ¿Lo querés? ¡Ok! ¡Oye! ¡Se está instalando el iPad! ¡Está bueno! ¿Qué dice acá? Oye, ¿qué es esto? ¡Bracers! ¡No! ¡No! ¡Es otra página! ¡Porn! ¡No! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Oh, está buena la cosa! ¡No, no, no! ¡Ya, hombre! ¡Ya, mira! ¡Contrato Megavision! ¡Ya! ¡Pasa para acá! ¡Mejor!